Después de que a don Isidro se le desplomara el cuartito donde vivía y gracias al esfuerzo del proyecto MIT, hoy ya podrá dormir bajo un techo bien hecho. Como informamos con anterioridad, por las intensas lluvias de meses pasados, don Isidro se quedó sin un lugar donde habitar. La tristeza por este hecho le provocó problemas de salud. Sin embargo, una agrupación de jóvenes emprendedores le brindó una mano, quienes con mucho esfuerzo lograron recaudar los fondos necesarios para hacer esto posible. Un camino muy difícil, la rifa estaba programada el 3 de diciembre, la tuvimos que alargar por cuestiones de presupuesto, no habíamos llegado ni al 50% del presupuesto. La alargamos hasta el 15 de diciembre y afortunadamente una empresa nos donó más del 80% del material, materiales para construcción San Miguel. Nos pusimos en contacto con ellos y nos dijeron, ¿sabes qué? Cuenta con esto, le mandamos la lista de lo que necesitábamos y ellos nos donaron casi el 80% y el restante nos hicieron un descuento para poder completarlo. Y afortunadamente, pues ahí va. Don Isidro emocionado no perdió de vista la construcción de su nuevo cuarto. Los días que duró la obra, se sentaba enfrente esperando con ansias estuviera lista para poder habitarla. Su sobrina, quien se ocupa de sus necesidades, recordó que la tristeza de haberse quedado sin su casita casi le cuesta la vida. Dios había dejado realmente él. Pues conocimos a Víctor y él nos estaba apoyando, él lo animó otra vez. Trajo una doctora, porque él empezó con su hipo día y noche. Nos trajo una doctora, lo atendieron, se le quitó el hipo. Le empezamos a motivar y él pues realmente no lo ha dejado hasta ahorita. Vía que me está llegando su material ya, se puso alegre. Estaba esperando ya entrar a su cuartito igual él. Pues bien, como quiere que me sienta, contento, alegre de todo. Te ayuda, gracias a Diosito lindo que te ayuda, que nos mandaron. Todavía faltan varios detalles como una puerta, ventanas, cortinas y un baño, para que don Isidro pueda estar completamente cómodo. Por lo que Proyecto MIT, agrupación que busca apoyar a adultos mayores en situación vulnerable, apela a la buena voluntad de la sociedad para seguir ayudando. Como fue mi experiencia, como enriquecedor, no sé. Es que a mí me gusta dar a la gente sin recibir nada y es que en este caso son gente que necesitan mucho apoyo, mucha ayuda y por eso que me da mucho placer hacerlo. Y les invito a sumarse, así como Gael, ella es una joven voluntaria desde Francia, nos está apoyando. Ya tenemos también unos jóvenes que se acercaron con nosotros, de oye, queremos ser voluntarios. Entonces terminamos con don Isidro y ya nos enfocamos más a hacer una propuesta de voluntariado y a seguir buscando apoyo de las empresas y de la sociedad en general. Proyecto MIT está a punto de convertirse en una asociación civil, para así impactar a más abuelitos que requieran ayuda. Si usted desea conocer y aportar a Proyecto MIT, puede visitar la página de Facebook Proyecto M.I.D. Con imágenes de Carlos Puch, informó para Telesur, Beatriz González. Gracias. 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 Gracias.